Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna buscaría el fichaje de Christian Barrios para el clausura 2024. Los guerreros del Santos Laguna siguen sondeando el mercado de fichajes en busca de un elemento ofensivo para ocupar la banda derecha en el sistema de Pablo Repeto en el clausura 2024 de la Liga MX y uno de los nombres que tendrían agendado es el del colombiano, Christian Barrios, actual jugador de los Diablos del América de Cali. De acuerdo al reporte de Fernando Esquivel, el extremo barranquillero es una de las opciones que baraja la directiva albiverde, aunque de momento no se han establecido contactos con el equipo cafetalero, mucho menos puesto una oferta formal sobre la mesa. En el 2023, Barrios participó en 46 partidos con el América de Cali, registrando 11 goles y 3 asistencias con los Escarlatas. América de Cali fichó a Barrios en enero del 2023 a coste cero, pues llegó como agente libre tras culminar su contrato con Patriotas. Barrios tiene contrato firmado hasta diciembre del 2025 con América de Cali y está tasado en 1,6 millones de euros en Transfer Market. Además de jugar por banda derecha, Christian puede cambiar de sector y cubrir la banda izquierda, donde también puede desempeñar el rol de interior. Por otro lado, Duván Vergara desea permanecer en Santos Laguna. Duván Vergara no quedó conforme con el desempeño que tuvo con Santos Laguna el torneo anterior y confía que el que viene será mucho mejor, tanto en lo individual como colectivo. El mediocampista colombiano expuso este martes que el equipo se prepara bien para encarar nuevos retos, con un nuevo torneo para el que se están preparando de la mejor manera, haciendo pretemporada en casa, entregados por completo al trabajo, comprometidos desde el primer día. Vergara sabe que se espera más de él. Siempre me estoy autoevaluando. Sé que no fue un torneo bueno para todos en Santos. No se cumplió el objetivo. Todos somos culpables de lo que pasó y ahora se viene un nuevo torneo, nuevas expectativas, nuevos jugadores y espero estar a la altura. Gracias a Dios estuve en todos los partidos. Si tuve molestias, pero no lesiones. Estoy agradecido con Dios por eso. Espero ser más regular. Con seis meses de contrato en los que se decidirá si sigue en Santos o regresa a Rayados, el colombiano aseguró él quiere seguir como albiverde. Sí, soy muy feliz aquí. Estoy agradecido con la oportunidad que me dan. Todo depende de lo que haga en la cancha. Del futuro nadie sabe nada. Aprovecharé al máximo. Estoy muy contento acá por el cariño que me han mostrado. Veremos si me cómpranos y regreso a Monterrey u otra ciudad. Por último, Santos Laguna, nuevo interesado en Villagra. Talleres, analiza. Talleres empieza a definir el futuro de Rodrigo Villagra. A las propuestas realizadas por Monterrey se sumó la de otro club mexicano, Santos Laguna. El volante de Talleres entró en la mira de la entidad mexicana que terminó en la novena posición de la tabla general con 23 puntos y que fue eliminada por León en el play-in. El equipo de Pablo Repeto debutará en el clausura el próximo sábado 13 de enero ante Guadalajara y dio prioridad al refuerzo de su defensa, la que fue la más vulnerada en el torneo apertura. Franco Fagundes. Nacional. Formal, no ha llegado nada. Sé que lo quieren, como así también de la MLS y Alemania. La oferta. Que pasaron es la mitad de lo que vale el jugador, señaló el presidente André Fassi, sin especificar la cifra ofrecida por Monterrey, la que estaría alrededor de 6 millones de dólares. Su rival mexicano habría hecho una oferta inicial cuyos números no trascendieron. El jugador, nacido en Morteros hace 22 años, también será objeto de una propuesta de Rivera ante el retiro de Enzo Pérez.